La UNRC realizó por primera vez una colación virtual. Entre jueves 22 y viernes 23 de octubre se concretaron ocho ceremonias correspondientes a las facultades de Ingeniería, Económicas y Exactas. En total fueron 281 egresados que participaron de manera remota mediante plataformas digitales y canales propios de la universidad. En los próximos días será el turno para Humanas, Agronomía y Veterinaria. Más de 2.500 espectadores siguieron el tercer encuentro de coros universitarios. La música atravesó la plataforma de Unirío TV y llegó hasta Puerto Rico, Colombia, Chile y provincias argentinas. Es que el evento reunió grupos corales de todos estos países. Luego de la presentación, tuvo espacio un conversatorio a cargo de los directores sobre los coros universitarios en Latinoamérica, desafíos en tiempos de pandemia. Abrieron las inscripciones para el ciclo lectivo 2021. El Jardín de Infantes Rosario Vera Peñalosa hasta el 15 de diciembre recepta los documentos de niños y niñas aspirantes a la institución para el próximo año. El costo de la matrícula es de 1.500 pesos. El registro se realiza de forma online en la web que figura en pantalla. Avanzan las obras en el viejo mercado. En el marco del programa Presupuesto Participativo, continúa la refacción y puesta en valor de este espacio cultural en la ciudad. Se instalaron 600 metros de piso alizado y se construirán nuevos baños. También se hará un nuevo ingreso por calle Pedernera, mientras que los actuales accesos laterales funcionarán como puertas de emergencia. Carlos Menem irá a juicio por la explosión en Río Tercero. El Tribunal Oral Número 2 de Córdoba resolvió elevar a juicio oral y público la causa que involucra al expresidente. Con las audiencias que comenzarán en febrero de 2021, se completa el proceso que tuvo cuatro exmilitares condenados. El 3 de noviembre se van a cumplir 25 años de la voladura de la fábrica militar, que dejó siete muertos, más de 300 heridos y daños materiales.